Carmen Muñoz se casa tras 20 años de Unión Libre La reconocida conductora de televisión Carmen Muñoz y el actor Juan Ángel Esparza decidieron dar un paso muy importante en su relación después de casi 20 años al contraer matrimonio en una emotiva y muy cercana ceremonia religiosa. La boda marcó el inicio de una nueva etapa en la vida de la pareja que ha vivido en Unión Libre durante dos décadas. El evento fue una celebración discreta y privada a la cual asistieron muy pocos invitados. La conductora, conocida por su participación en diversos programas de televisión, compartió con sus seguidores en redes sociales algunas fotografías de la boda. Estas imágenes rápidamente se volvieron virales en las redes sociales, atrayendo tanto elogios como comentarios contundentes por parte de los internautas. En las fotografías compartidas, Carmen Muñoz luce un vestido de novia corto, blanco, con un escote pronunciado, acompañado de guantes, velo y una cola de novia. La elección de su vestido ha sido objeto de numerosos comentarios contundentes en las redes sociales, mientras algunos admiraron su elección, otros lo consideraron inadecuado para una ceremonia religiosa. A pesar de los comentarios nada positivos, muchos seguidores de Carmen Muñoz la felicitaron por este importante paso en su vida. Los mensajes de apoyo y buenos deseos también se hicieron presentes en los comentarios, destacando la alegría de los fans por ver a la conductora feliz y enamorada. La publicación de las fotos rápidamente se llenó de comentarios de felicitación y cariño hacia la pareja. Juan Ángel Esparza optó por un clásico smoking negro, complementando perfectamente el look nupcial de Carmen. Las imágenes de la pareja sellando su amor con un beso capturaron la esencia de un momento verdaderamente especial y emotivo para ambos. Aunque los comentarios sobre el vestido de la novia fueron severos, la felicidad y la emoción de la pareja fueron evidentes en cada fotografía compartida en sus redes sociales. Al tomar la decisión de unir sus vidas en una ceremonia religiosa después de 20 años juntos, muestra el compromiso y el amor profundo que comparten Carmen Muñoz y Juan Ángel Esparza. A pesar de las opiniones positivas y negativas, lo más importante para la pareja es su celebración de amor y la unión de dos personas que han decidido formalizar su relación de una manera que es significativa para ellos. Con las imágenes compartidas en redes sociales, la boda de Carmen Muñoz y Juan Ángel Esparza no solo fue un evento emotivo y especial para la pareja, junto a sus seres más cercanos, sino también un acontecimiento que capturó la atención y provocó diversas reacciones entre sus seguidores de redes sociales y medios de comunicación. ¿Y tú qué opinas de la elección del vestido de Carmen que ha generado controversia en las redes sociales? No hay duda que su boda quedará marcada en la vida de Carmen Muñoz y Juan Ángel Esparza como uno de los pasos más importantes en su vida. ¡Gracias!